En vivo en las calles, ahí está Óscar Lara. Cuéntanos, Óscar, buena tarde. ¿Qué tal, Luis? Un gusto saludarte a ti al auditorio. Muy buenas tardes. Nos encontramos en el paradero del Metro Paniclan, en donde las últimas horas se ha convertido en noticia. Y es que el sindicato de trabajadores del sistema de transporte colectivo Metro ha dado una postura sobre el riesgo que hay en estas, pues, vigas que se colocaron en esta reestructuración, en este apuntalamiento que se hizo en la terminal Panitlán y que, como puedes ver en nuestras imágenes, y también le describo a la gente de radio, pues, se colocaron en este eje 1 norte, en la terminal Panitlán de la línea 9, la línea café que corre de Panitlán hacia Tacubaya. Los mismos trabajadores del sindicato, pues, han comentado que hay un riesgo latente de descarrilamiento debido a las malas condiciones en la zona de vías, pese a este apuntalamiento que hizo el gobierno a través de la Secretaría de Obras. Pero vamos a escuchar a la jefa de gobierno, quien comentó sobre esta postura que tiene el gobierno capitalino debido a esta demanda de los trabajadores. Se ha estado trabajando con distintos expertos estructuristas. Se hizo, en particular, en una zona ya una obra. En algunos de los puentes también se pusieron algunas placas que mitigan el movimiento en algunos puentes, y se está trabajando, y pedí que trabajáramos con el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Ingenieros Estructuristas para que, pues, se siguiera haciendo este monitoreo. Hasta ahora, de acuerdo con lo que se ha revisado, no hay un riesgo, pero de todas maneras vamos a hacer esta revisión con otro grupo de expertos para ver que, pues, cuáles son los movimientos. Esas son las palabras de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de la Ciudad de México. Y, bueno, como podemos ver en las imágenes, y les vuelvo a escribir a la gente de radio, hay todavía trabajo porque hay tapiales dentro, en los alrededores de este apuntalamiento, en la línea 9 y sobre el eje 1 norte. No solamente se apuntaló la parte exterior, sino también en la zona de vías, en esta conexión que lleva a los talleres de Pantitlán, de la línea 1, de la línea 5, sobre todo para quien va hacia este perímetro oriente de la capital, pues, se va a encontrar con estos trabajos todavía en la zona oriente, en la zona de Pantitlán. El reporte que tenemos, Luisa, desde las calles de la Ciudad de México. Súper pendientes a este asunto. Gracias, Oscar. Seguimos pendientes. Vamos con mi compañera Elia Almanza, que nos tiene información relativa a las personas.